Hola, Rebeca Costa te da la bienvenida. En un contexto social para los grupos de jóvenes de República Dominicana, la música es un elemento importante alrededor del cual se articula su identidad. Esta es la tesis que sostiene Teresa Guerrero y Rosy Díaz en su conferencia sobre nuevos consumos musicales en jóvenes urbanos, llevada a cabo en la librería Cuesta, donde enfocaron sus puntos de vista a favor de la música urbana y de raíces. Mi especialidad es analizar los soportes comunicacionales, ya sea música, radio, televisión o prensa. Pero básicamente mi interés como investigadora son las culturas juveniles y los consumos de los jóvenes, en especial los jóvenes de Santo Domingo. Me he especializado en la investigación musical, en la teoría y en la práctica musical. Desde hace algunos cinco años he estado haciendo investigaciones de músicas urbanas, músicas populares, bailables y urbanas, en las cuales me he resaltado mucho el tema de lo que se ha denominado como merengue de calle. En las aproximaciones iniciales al tema, me di cuenta de que había un nuevo consumo, un consumo no ya de los rituales, de las músicas raíz, que son congo, atabales, salve, gagá. Había en la ciudad de Santo Domingo un consumo por parte de muchachos, de jóvenes muy urbanos y clase media. Entonces eso me llevó a darle un giro diferente a la investigación, a cambiar la pregunta. Entonces mi interrogante principal sería, ¿por qué jóvenes tan urbanos, tan cosmopolitas y de clase media se interesaban por la música raíz? Hubo dos ponencias en esta conferencia. La primera fue, consumos de música raíz por jóvenes urbanos en Santo Domingo. Y la segunda fue, de calle y callejones, las músicas urbanas en Santo Domingo también. Lo que nosotras quisimos fue exponer los resultados de investigaciones que hemos realizado en los consumos musicales en Santo Domingo en los últimos años. Rosy Díaz ha seguido de cerca en sus investigaciones la evolución de la música hip hop en el país. Es una voz autorizada para responder a la inquietud que surge en grupos de jóvenes sobre si se ha desvirtuado.